Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Rey Aleluya, por siempre Aleluya, Aleluya Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre Aleluya, Aleluya Solo tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre, Aleluya Por siempre y siempre, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos, Aleluya Cantamos, Aleluya Por siempre al Rey, Aleluya Al que vive por los siglos, Aleluya Aleluya Jesús el Rey, Aleluya Toda gloria y toda honra, Aleluya Al que vive por siempre, Aleluya Cantamos a Jesús, Aleluya 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 Rey de reyes Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Donde te has ido Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Yo te lo ruego Yo te lo ruego Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sin sentirte Jesús Señor Señor hemos venido Delante de ti Una vez más Para rendir nuestra vida Rendir nuestro corazón Quiero invitar Que levantes tus manos A Él Que levantes tu voz Y le digas Aquí estoy Señor Una vez más Delante de ti Te anhelo Rey Te anhelo Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme Y hazme de nuevo Una vez más 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 Sentir tu mano en mí El abrazo El abrazo del Padre Yo te lo ruego Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Amén Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo De nuestra vida Señor Sentirte Una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él Por favor Amén Gracias por ver el video. Sana mis heridas, restáurame Señor, y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la ayuda, el rocío de tu amor, llenando las vidas. De tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la lluvia. Manda la lluvia. De tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia. 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 Si tú me vienes a cada señor Levanta un cantico en el aire Y comienza a decir Jesús Cambia mi vida Cámbiame Si tú me vienes a cada señor Necesitamos más Y más de ti Mi vida Cámbiame Si tú me vienes a cada señor Si tú me vienes a cada señor Y más de ti Mi vida Y más de ti Mi vida Y más de ti Dios mamás mi Le rame de tu espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Conocida desde aquí, y sólo con toda convicción, y sólo fuerte, y Dios manda lluvia. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Aplaudimos esta fidelidad incomparable, Señor. Señor queremos ver tu gloria, tenemos sed en tu presencia, queremos más de ti, Jesús. Gracias. Música Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate. Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz. Mi alma, gime, abrázame, háblame, Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria, santo espíritu de Dios. Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria. Gloria, yo quiero ver tu gloria, santo espíritu de Dios. Gloria, yo quiero ver tu gloria, santo espíritu de Dios. Yo quiero ver tu gloria, santo espíritu de Dios. Dios, Jesús. Yo quiero ver tu gloria, santo espíritu de Dios. Más de tu presencia, me rindo a tus pies, en adoración. Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Dígame Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de tu unción Y cantamos Más de ti 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 Queremos ver tu gloria Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti En mi aquí dispuesto estoy Ven y llename de rama de tus lloros Más de ti, más de ti Mídez a loco Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Señor Más de ti, más de ti Más de ti Más de ti Jesús Más de ti Espíritu Más de ti 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 Amén A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Más grande, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Gracias por ver el video 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 Hoy Gracias por ver el video 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 Maestro No importa tu Gracias por ver el video Hoy en mi Sentir tus brazos Hoy en mi Tóca me Okamışla.